Bueno, vayan, vayan dándole me gusta, nos vamos con la información, vamos a empezar con Yolanda Andrade y Verónica Castro, y es que hemos estado hablando de las declaraciones de Lorena Meritano, esta expareja de Yolanda Andrade, que además con el tiempo se volvieron amigas, y que hace unas cuantas semanas causó mucho revuelo porque dio detalles de lo fuerte que fue el truene, de lo difícil que fue el rompimiento, cuando Yolanda Andrade se enteró que ella le estaba haciendo infiel, ¿no? Y entonces armó toda una rebatinga, pero bueno, ahora que vuelven a entrevistar a Lorena Meritano, a mí de las declaraciones que más me sorprendieron fueron las declaraciones de que Verónica Castro y Yolanda Andrade tienen contacto, están en comunicación constante, se llevan bien, aunque ella dice, pues yo descartaría que regresaran, pero que se llevan bien, que Verónica y Yolanda tienen comunicación a través del WhatsApp o no sé a través de dónde, lo cual digo, órale, eso yo no lo veía venir. No se veía venir, pero yo creo que fue pues a raíz de la enfermedad de Yolanda que a lo mejor Verónica dijo, bueno, pues nadie tiene la vida comprada, hay que amigarnos. Y mira, todo el mundo tomó partido hasta nosotros. Sí, claro. Tomamos partido. Tomamos las vestiduras. Y ahora ellos están campantes y todo el mundo quedamos como... Como payasos. Como payasos. ¿Te acuerdas que ya lo hemos dicho en otros momentos de que no deberíamos nosotros de tomar partido al igual que? O sea, nosotros los incluimos porque somos igual de... Ah, no, aquí somos team Yolanda, por supuesto. Exacto. Pero hay otras personas que sí se rasgaron las vestiduras, que sí odian a... Que le mandan unos mensajes espantosos a Yolanda o también algunas cosas que dicen de Verónica, ¿no? Y al final del día parece que ellas en este momento ya están bien. O sea, se comunican bien. También se decía mucho de que si le había hecho brujería, que ella era culpable del estado físico de Yolanda. Se los preguntan constantemente a Yolanda Monserrat, ¿no? O a alguno que haya estado involucrado con alguna de las dos, también Mani se lo pregunta, ¿no? Y entonces yo digo, mira, ahora ellas están bien. Lo cual está chilo, está padre porque al final no tendrían por qué odiarse. Pues no, claro que no. Según yo, antes de las declaraciones de Yolanda, se llevaban bien. O sea, había una comunicación, todo era como cool, este, como de pues eres parte de mi pasado, no te puedo borrar, no te puedo aborrecer. Y cuando empezó el problema es cuando se arma todo el escándalo. Pero fíjate que viéndolo ahora sí que a la distancia, siento que mucho tiene que ver también cómo la gente en los medios, cómo estos periodistas tradicionales dieron esta cobertura. Creo que eso hizo enardecer más a Verónica. El hecho de que la juzgaban, que la veían como desde... Entonces ella decía, ¿cómo? Entonces esto está mal, tengo que salir a desventirlo, ¿no? Yo siento que también es como lo percibía la gente, como de, oye, ¿a poco pueden haber andado? Con el morbo ese que, sí me explico de que el morbo ese siento que es el que no ayudó. O sea, creo que no ayudó y entonces obviamente te vuelves más, te haces, te enojas más, ¿no? Porque dices, claro, la gente está sorprendida y no está recibiendo bien esta nota. Me van a juzgar, me van a dejar de querer, ¿no? No sé, creo que por ahí también de repente la opinión pública puede cambiar las emociones de cómo recibir las notas. Pero bueno, parece que ya es pasado y ya están bien, amigas, como siempre. Eso dice Lorena Meritano, vamos a ver, porque eso no lo dijo ni Yolanda ni Verónica Castro, ¿no? La que lo dijo. La última vez cuando entrevistaron a Verónica en un aeropuerto, ¿te acuerdas que le mandó bendiciones, no? A Yolanda. Sí, a ella y a todos los enfermos, dijo algo así. Ajá, sí, el mensaje fue bonito, el mensaje fue bonito, que por cierto, fíjate, ya ves que ahorita están repitiendo dos telenovelas de Lavero. Están repitiendo Mi Pequeña Soledad y están repitiendo Pueblo Chico, Infierno Grande. Y entonces, la gente de telenovelas, que ya sabes que el director Daniel Ares es un fregón, pues consiguió entrevista con Verónica y están pasándola en los cortes comerciales, preguntándole anécdotas de sus novelas. Este, por ejemplo, Mucho de Pueblo Chico, que es la que acaban de lanzar, y siempre verla es que es una estrella, ¿no? Cuando la gente es una estrella, aparece y diga lo que diga, haga lo que haga, es como, ¡ay, Lavero! Sientes como bonito, como televidente, ¿no? Que dices, es un personaje que quiero y es un personaje que conozco. Que ha estado ahí por mucho tiempo en la televisión mexicana. ¿Crees que Yolanda Andrade y Verónica Castro podrían ser amigas? Dice la encuesta de hoy. Más de 500 votos y el 80% dice que no. El 20% dice que sí. Y mira, te digo, es que nos dejamos las vestiduras pensando, ¡ay, no van a volver a ser amigas! Y en una de esas, un día las vemos juntas limando asperezas como se llevaban, porque se llevaban muy bien antes de tener la relación y después también. Exacto. Pero mira, oye, y hablando de relaciones, resulta que se ha confirmado que Cristian Castro ha regresado con Mariela, con esta novia argentina, que hubo un escandalazo cuando vinieron a México, que terminó ella yéndose del país llorando, ¿no? Que se hablaba de que supuestamente se aprovechó de la cuenta bancaria, que pasó la tarjeta de más, que se gastó 300 mil pesos mexicanos en una ida al mall y que eso provocó una discusión que terminó con la ruptura, ¿no? O sea, lo que desencadenó fue la ruptura. Y luego él anduvo como con dos o con tres, ¿no? Después de Mariela. Cambió de novia como por semana. La última fue la güera, ¿no? Es que ni los nombres nos aprendimos. No, no tuvimos tiempo. También terminó muy mal esa relación, pero entonces ya volvió con Mariela. Pues es que esto fue lo del truene fue en febrero. Ajá. O sea, ya pasó un ratito, nomás que la vida se nos va muy rápido, ¿no? Pero ya pasó hace ratito y mira, tengo aquí, te voy a leer los mensajes que escribieron los dos. Por un lado, él escribió y publicó una foto donde están en la basílica con ella y con Verónica Castro. Y entonces dice, quiero decirte que no voy a perderte más, le dijo Cristian. Fueron los días más difíciles. Si supieras lo solo, lo sola que ha sido mi vida, pero ya estás acá. Haremos historia, mi amor, en tu mirada y en la mía. Dios sabía lo que hacía, ¿ok? Y entonces ella le contestó. Para mí también fueron días difíciles. Mi corazón no descansa y quiere salir a este mundo loco para empezar a latir un poco y sonreír. ¿Quién dice lo que está bien y lo que debe? Si lo que vale es lo que uno puede y lo que más nos haga feliz. Te amo. ¡Qué gole! Entonces esos fueron. Viva el amor. Ajá. Viva el amor. Esos fueron los mensajes de amor entre Mariela, novia argentina de Cristian Castro y el gallito feliz que se han reconciliado, aunque la gente no lo crea. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Pues es que ya ves que la vimos haciendo un dramón. Está más difícil lo de Verónica con Yolanda y mira, ya se hablan. Pues como que no son tan rencorosos, ¿no? Y mi Cristian, mi Cristian sigue creyendo en el amor. Entonces él dice, no, pues yo ahorita creo en el amor y ahorita yo me reconcilio contigo. Y también. Pues debería aprovechar que está enamorado y sacar un discazo como aquellos, porque hace mucho que no saca una canción de rásgate las venas, vestiduras y aprovechar que está. No sé si componga, pero pues debería. ¿Te imaginas cuando llegue Yuri a otro de los conciertos y la ve ahí? ¡Hora! ¿Ya está? ¿Ahora qué hora? ¿Por qué volvió? Lo bueno es que Yuri no dijo nada malo, es lo que decimos, ¿no? No tomó partido. Es que Yuri ya sabe. O sea, Yuri dice, yo mejor, yo mejor, mira, me mantengo en calma. Con la que esté en ese momento se lleva bien. Exactamente. ¿Cuál sea el nombre, la nacionalidad, no? No, la verdad es que sí lo sorprendió cuando vemos estas imágenes de amor, esos mensajes de amor es como, pues, ¿qué pasó? Se supone que esto había terminado muy feo y que se estaban llevando, ¿no? Y que, pues, ella, ¿te acuerdas llorando ahí en los pasillos del aeropuerto de la Ciudad de México como cabra sin rumbo porque no tenía un vuelo? Entonces, no podía ingresar al, al, a abordar, pero entonces nomás lloraba y luego se sentaba y luego se entraba al baño y luego corría y luego volvía a llorar. Eso fue lo que vimos. ¡Ja, ja, ja, ja!